voy a salir por la puerta loco jugo, lanzate por arriba no, no estoy abajo, no me da chance mientras tu iba a pasarme apurate marcha a la baño que no te veo abajo, lanzate al punto si mamá pero no te veo pero no te veo mamá mamá es que otro también estaba muerto coño la mamá no chamo, contigo no te voy a dejar morir ahorita ya tu vas a ver que no te veía mamá tengo uno aquí con un poco lo vi a buscar no, no, ahorita te veo no, no, no no, no, no no, no no no, no mola Ay, ya te he ido ya Pérdida, otra vez Ya, que estoy pasando uno de mi Si no lo que hace puro correo y les va a morir a la gente Yo mate a los francotis que estaban ardidos ahí Ah, murió, estaba pasando uno que murió, que estaba por aquí con billete, pero no sé que se hizo Estaba por aquí, ya parecía que se mato Si, yo creo que se mato Porque ese tenía billete Enemigo descendiendo sobre la zona Mira, hay un soldado por ahí pendiente Mira, marico, tiene billete No me da chance Voy, voy, voy Ya, vea Simón que se mato por ahí al mundo Atención, se acerca un helicóptero de ataque enemigo Derribadlo y aseguradlo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Enemigo descendiendo sobre la zona Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Elajado! ¡Elajado! ¡Vieron! ¡Yo te ayudo! ¡Vieron, cabrón! ¡Vieron! ¡Vieron, cabrón! ¡Vieron, cabrón! ¡Vieron, cabrón! ¡Vieron, cabrón! ¡Vieron, cabrón! ¡Vieron, cabrón! Ahí están esos motores quien me Holloway ¿Aquí está el motorado? ¿Qué pasa? D some D some D some Ay, lo que no está más Ay, lo que no está más Ay, lo que no está más Me detendió Y lo que no está más Lo que me detendió A ver Lo que está acá está bien A ver Un terror así A ver A ver O hasta que aquí era la pata Acabamos Tú de la madre Qué es eso A ver ¿Qué? Marquen pedo, ¿dónde están las gentes? ¡Me muevo! ¡Yo lo vi que era más feo! ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Asegurad todo el dinero de la zona! ¡Cabalu, le maté con el franco! ¡Hala! ¡Joder! ¡No mamá, vos vas a salir del mercado! ¡No es malo! ¡Contacto! ¡Uy! ¡Alguien ahí no me ha matado! ¡Puedo decir que me loco a la casita está en entrada! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaahh! Veo movimiento. Voy a este punto. Hay uno ahí, me movió, pero me quedé sin bala. Voy a... Soldado enemigo en camino. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos munición, bueno, tenemos munición. Me disparan. ¡Nombre! ¡Dipárate, disparate, disparate! Yo te ayudo. Conduciré. ¡Dipárate! ¡Dipárate! ¡Epa, esos son unos raros! Sí, sí. Coloco señuelas. ¡Bánzate el 10, eh! A ver, me caí ahí una banda, vio. En el paralelo mejor. ¡Ah, ya está en la cocina! ¡Ah, ya está en la cocina! ¡Ah, ya está en la cocina! ¡Conto! ¡Miré! ¡Ah, ya estoy en la cocina! ¡Ah, ok, sí! ¡Apetivo ha batido! ¡No! ¡No tengo bala! ¡Mate a uno con pistolitas, imagínate! ¡Bah! ¡Cadra, tío! ¡Bah! Bueno, tú crees que como yo... ¡Elimido descendiendo sobre la zona! ¡Aquí está en la cocina! ¡Aquí está en la cocina! ¡Yo le agarré el Apo! ¡Te he agarrado encima! ¡Yo, yo, equipo! Mira, me la he quitado uno, eh. ¡Mata! ¡Avá, blindaje corporal! ¡Yo conduciré! ¡Venid contigo! ¿El museo no da ni uno? ¡Marcel, marcel! ¡Oye, por aquí arriba! ¡Allá va! ¡No lleva nada, lleva! ¡Me salí parando! ¡No sé de dónde! ¡Enemigos en la zona! ¡Yo conduciré! ¡Venid conmigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está, rapaz? ¡Ah, ya lo vi ya! Tengo una mira candela, gafo. ¡Listo! ¡Ya lo maté ya! ¡Alparece! ¡Veo! ¡Sí, sí! ¡Ya lo maté ya! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Un enemigo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cuidado! ¡¿Dónde está?! ¡¡Andado! Vivo 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 ... ... i yo me tuve gente o e e e